Conagua pronostica lluvias en 18 estados de México hoy con caída de granizo. México espera lluvias en al menos 18 estados el día de hoy, 25 de abril, pese a la ausencia de frentes fríos. Debido a corrientes de chorro subtropical y canales de baja presión, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua advirtió lluvias en el país. Para los estados de Coahuila, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos. Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y la afluencia de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias y chubascos. Descargas eléctricas y posibles granizadas en el centro, oriente y sureste de la República Mexicana, aseguró la Conagua. En Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Crétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Campeche se esperan lluvias aisladas. Cabe destacar que las lluvias y chubascos podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo de acuerdo a la Conagua.